¡Vamos! No teníamos tercera hace un año, ahora gracias al apoyo de la directiva, a toda nuestra gente que nos apoya en Valle de Bravo, en un convenio con Valle de Bravo, tenemos tercera división, ¿con qué fin? Que de la tercera pasen a ser sub-17, porque de sub-15 pasar a 17 quedaba un vacío, quedaba largo. Entonces ahora es 13, 15, 17, de tal manera que los de la 15 al final del torneo pasen a la tercera y al final del torneo los de la tercera pasen a ser la 17. Ese es el principal objetivo de nuestra tercera división, pasar jugadores que conformen en la próxima temporada al equipo de la sub-17. ¿Cómo están? ¿Lastimados? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar el entrenamiento. Iniciamos con el profe Enrique, con el trabajo que trae la parte física. Haremos un bloque de técnica, y el trabajo que vamos a hacer va a ser portero más 7 en contra de 6. Vamos a hacer la presión, presión lo que hicimos en el previo, el día al partido, ¿se acuerdan? Sí. Para recuperar y recuperar, que finalmente así fue como hicimos daño al equipo contrario. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Pues lo vamos a trabajar, sobre todo que tenemos el partido el próximo miércoles, donde que hagan un buen entrenamiento y a darle con todo, ¿sale? Sí. Las características principales ahorita de la tercera división es la variante de edades. Hay jugadores que son nacidos en el año 98, que son los mayores, y menores que son los 2002. Entre ellos puede haber 2000, 2001, y aquí ahorita en esta categoría nuestra base principal o promedio son nacidos en el 2001, pensando en madurar jugadores para la categoría sub-17. Sí. Tengo trabajando, bendito sea Dios, con el club nueve años. Voy a cumplir diez ahora en junio. El reto, como todos los que nos han puesto, es es dar todo por el equipo, pensar primero en la institución y tratar de formar y orientar a los jugadores que estén a nuestro cargo. Tenemos jugadores que tienen en el club 10 años, que han pasado por escuela, han formado todo el ciclo de básicas, sub-15 y que siguen estando aquí con nosotros, como es el caso de Jonathan Villavicencio. Juego de Defensa Central y sin duda he estado desde el 2005 aquí en esta institución. Bueno, pues la ilusión la tengo desde pequeño. Gracias al apoyo de mis papás, pues me han estado guiando por este camino que la verdad es un sueño totalmente para mí y sin duda es una gran motivación para mí levantarme todos los días y llegar aquí desde muy temprano, ya que en cada entrenamiento doy todo lo de mí y sin duda es una experiencia muy inolvidable. En esta categoría te hace madurar completamente tu... todo, como persona y futbolísticamente, ya que en la tercera división se basa en muchos golpes, en muchas actitudes, en sentidos de que ya lo están tomando como primera división. Sin duda sí te entra el nerviosismo en cada partido, porque dices tú, toda la gente que te ve, todo es maravilloso y también todos los gritos de la gente, pero eso lo dejamos un poco de lado. Nada más nos enfocamos en nuestro partido, en las cosas para que se nos hagan bien y todo. Para mí sería muy importante debutar en el Deportivo Toluca porque por todos los años que llevo aquí, sin duda es una gran institución. Podría decirse que tengo todo lo necesario para llegar a primera división por toda mi formación que llevo aquí y es un gran sueño que yo anhelo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos a un jugador que viene de Guadalajara, Kevin Gutiérrez, que llegó ahora apenas y es un jugador sobresaliente como todos, que su papá también tuvo algún pasado aquí en alguna categoría en el Deportivo Toluca. ¡Gracias! ¡Gracias! Empecé jugando como interior de 10 y me fueron encontrando posiciones como 9 o contención. Incluso las pruebas pasadas las jugué de 10 y fue cuando me llamaron. Desde que empecé a ir a las básicas de allá, tenía yo mucho el sueño de venir hacia acá pues a formar ya parte de la institución bien. Y pues poco a poco lo fui cumpliendo y poco a poco quiero ir subiendo de categorías y pues llegar a primera como todos. Yo me considero un futbolista humilde sobre todo y que no soy envidioso con el balón, pues busco el éxito de mis compañeros más que el mío también. Las canchas aquí en Metepec a mí me gustan mucho la verdad, son muy cómodas, tenemos todos los servicios nosotros, no pagamos ningún taxi ni nada para venir, tenemos transporte y pues los campos se me hacen muy bien la verdad. Mi compromiso con el Deportivo Toluca es estar aquí y mantenerme lo más tiempo posible y mi objetivo es llegar a primera y hasta ser seleccionado nacional. Tienen mucha disposición y seguramente con la ayuda de la familia, que es muy importante, van a lograr estar en su objetivo porque son jugadores que entre semana, de repente nos piden jugadores la segunda, la veinte, trabajan y lo hacen bien. Entonces tengo la seguridad que cuando se termine el torneo y los mandemos para allá, seguramente se van a quedar a trabajar con la categoría. Creo que soy un entrenador muy exigente, muy perfeccionista, pero ha sido la base del éxito, de los resultados que hemos tenido en las categorías donde hemos estado dirigiendo. Mi cuerpo técnico está formado por el servidor José Antonio González Castañeda como director técnico. De auxiliar está el profe Meraldo García Ramírez, doctor es el doctor José Luis Armenta, preparador físico Enrique de Goyado, utilero Santiago González y entrenador de portero Sergio Pérez. Es un equipo de trabajo muy compacto, platicamos mucho acerca de los rivales que nos vamos a enfrentar y hay mucha armonía, hay armonía dentro del cuerpo técnico. Es un proyecto muy ambicioso que día a día nos da toda la confianza para poder trabajar y sentirnos a gusto. Y la idea es formar jugadores que puedan nutrir al primer equipo. … … … … … Gracias por ver el video.